¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora veremos cómo encontrar la derivada de una potencia. Y la forma de encontrar la derivada de una potencia es como lo dice aquí. Bueno, aquí parece que no se entiende, pero vamos a ver que es muy sencillo. Si conocemos una función, acordémonos que f de x es lo mismo que y, entonces ustedes pueden encontrar una función que dice f de x igual a algo o pueden encontrar que diga y igual a algo y eso es lo mismo. Y o f de x es lo mismo. Pero entonces si encontramos una función, no importa cuál sea la función, que diga x elevada a un número, entonces lo que debemos hacer es esto. Que es pues al sacar la derivada de la función, miren que aquí ya está la comita que quiere decir la derivada de la función, se realiza esto. Miren, el exponente, que era la n, se coloca atrás de la x y se deja todo igual, pero al exponente se le resta uno. Bueno, vamos a verlo con más ejemplos. El primero es este, si tenemos una función que es f de x igual a x al cubo, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente, se deriva de la siguiente forma. Escribimos la derivada de la función, acordémonos que la derivada hay que escribir esta coma, ¿no? Lo que debemos hacer es esto, voy a dejar lo mismo, x al cubo, sí, pero lo que dice al sacar la derivada es, este cubo también lo escribimos aquí, o sea, escribimos 3 por x al cubo, pero al exponente se le resta uno, menos uno. O sea, que la derivada de la función es 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 menos 1 es 2. Y ya terminamos la derivada de esta potencia. Vamos con el segundo ejemplo, entonces vamos a hacer, por ejemplo, una función f de x igual a x. Algunos dirán que esto no es una potencia porque dirán, ah, pero la x no tiene exponente. Acordémonos que cuando la x no tiene exponente es porque el exponente es el número 1. Entonces ya no voy a hacer todos los pasos, simplemente pues esto es tan sencillo que se hace de la siguiente forma. La derivada de f de x es, el 1 lo colocamos abajo, 1, escribimos esto igual, x, pero al exponente le restamos 1. O sea, ya no escribimos aquí 1, sino 1 menos 1, pero esa parte me la voy a saltar. 1 menos 1 es 0. Pilas que, por ejemplo aquí, ahí si está sin exponente es el número 1, pero el 0 sí hay que escribirlo. Pilas con eso, ¿no? El único exponente que no se escribe es el número 1. Aquí sí hay que escribirlo. Entonces esto me queda que la derivada de f de x es 1 por, y acordémonos que cualquier cosa elevada a la 0 vale 1, por ejemplo, 5 a la 0 vale 1, o 23 a la 0, eso vale 1. Y aquí lo mismo, entonces diría 1 por, y x a la 0 vale 1, o sea, 1 por 1, ¿qué eso es? 1. En general, apréndanse esta, la derivada de x cuando está solita siempre es 1. Vamos con el tercer ejemplo, ¿qué es este? Cuando el exponente es un negativo, entonces nuevamente la derivada de la función, si está la y, pues es simplemente la y con la comita, es igual, el exponente lo escribimos abajo. Miren que aquí el exponente es menos 3, entonces escribimos menos 3, escribimos la x y al exponente le restamos 1, o sea, este sí lo voy a hacer. Ese exponente le restamos 1. ¿Lo voy a hacer por qué? Pues como por aclararles lo siguiente. La derivada de y es menos 3, x, y esta operación menos 3 menos 1 es menos 4. Acuérdense como yo siempre lo hago. Debo 3 y debo 1, en total debo 4. Si quedan dudas con esta operación, aquí les dejo un link en el que les explico cómo sumar y restar números enteros. A esta parte del tema, que es la derivada de una potencia, se aplican las derivadas de las raíces, pero a las raíces me voy a dedicar específicamente en otro video más adelante. Bueno, como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar la derivada de estas tres funciones y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En el primero el exponente es el 6, entonces ese 6 lo bajamos y le restamos 1, ¿no? 6 menos 1, 5. Aquí bajamos el exponente pilas con escribir la comita que quiere decir derivada, ¿no? Bajamos el exponente, ¿sí? Menos 2 y le restamos 1, menos 2 menos 1 es menos 3. Y aquí bajamos el exponente y le restamos 1, 4 menos 1 da 3. Pilas porque un error muy común que cometen los estudiantes es que ven esto y vuelven a sacar la derivada, o sea, vuelven a bajar el 5 y a restarle 1, pero eso ya se llama la segunda derivada. Solamente derivamos una vez, entonces solamente una vez bajamos el exponente y le restamos 1. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de derivadas disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.